Hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terragraph con Archie y la Mounds Y antes que nada estaba probando una cosita a ver si esto se plantaba Y si se planta No pude hacer nada en el capítulo anterior como les había dicho Me gusta porque parece que le saliese un cuerno a la araña ahí La verdad está bastante bien Muchas gracias por decirme que era el Lycanize el mod que me traía tanto lag La verdad ahora todo esto está mucho más tranquilo O sea está la misma bruja de la otra vez Ya hace 5 episodios que está esa bruja rondando por aquí Y creo que es mía Vale voy a cerrar la puerta de mi casa porque hoy vamos a empezar Vamos a empezar con algo quizás curioso No sé si va a resultar por eso mismo digo que es curioso Vale voy a primero llevarme uno de agua de aquí Vale tal vez este no me tendría que haber llevado y otro más A ver este Se me va a ir el agua de a poco quitando baldazos de aguas de aquí Pero el tema tengo dos cubiles de agua vale Empezamos ya con la parte extraña del mod ya estamos finalizando Lo que viene siendo witcheries lo único que nos quedaría es invocar a la muerte Que lo haré en el episodio de hoy Que viene a un par de cositas del mod que son cosas de rituales que quiero mostrarles un par Y pasaré directamente a lo que viene siendo el blood magic Me estoy sacando tierra porque tengo que hacer una especie de ritual extraño Esperen que primero tengo que... Aquí hay agua finita así que poco a poco me interesa que no tener agua Vale aquí tengo dos Y necesito otros dos Vale uno y el segundo es dos Vale El tema Me acaba de dar un lagazo Me acaba de dar un lagazo por el agua ¿saben? Vale uno y dos Y tenemos dos cubiletes de agua Ahora Tengo que plantar tres de algodón Cuatro de algodón Así Y ahora tengo que hacer en plan esto Y poner trigo ¿Vale? No sé si es trigo en plan Este O el que viene Y algo más tenía que hacer Vale creo que es con este Voy a ir a buscar Porque creo que es con la varita de... De la transmutación O de las transformaciones Decí que tengo una entrada a la casa por aquí Una entrada media pocha Una entrada lateral Pero... Estrada Me vio por aquí Después me voy a meter seguramente con el enderío A terminar todo lo que tengo que hacer de enderío Eso me parece que es directamente la entrada a la dimensión Y no quiero Porque la buqué Por accidente digamos Vale necesito Primero y principal Una cosita que yo tenía Que era la barra La vara Rojita Rojita Que se hace con estos polvetes Esperen Que creo que puedo hacer Un apaño Ahora vengo muchachos Y ya he vuelto Necesito mutandis Una verruga Y Una varita de enderío Si es que no encuentro La mía ¿No? Vale Vale No está No está Así que voy a tener que sacar El mutandis extremis Que es este de aquí abajo El tema de la ramita de end Que creo que las gaste todas Que raro que no tenga esto encima Porque yo tenía Ramitas de end Creo que las gaste todas En lo que viene siendo Bueno Lo único que habría que hacer Es matar a un ender mod Que es Más o menos fácil No tengo más brotes de espino blanco yo O del otro árbol del mod Parece ser que no Voy a multiplicar espino blanco Voy a plantar Hacer que salgan con polvo de hueso Y talar hasta que me salga un end Matar al end Y pim pam pim pam Como que no quiere la cosa Me voy a quedar con Con lo del enderío Eh Me vinieron Si me vinieron aquí Y de paso me hago un jardincito ahí De espinos blancos Eh Eh Vale Me voy a quedar con esto Entonces Con esto Necesito Verrugas Que tengo aquí Que raro que No tenga la vara esa Porque yo juraría Os juraría Y el end no es fácil de matar Así que Venirme aquí Me voy a agarrar una armadura Media tocha Que va a ser Bueno Si Va a ser esto Piquis 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 Y nos la ponemos directamente Piquis 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 Y me falta el casco Piquis Con esto el problema Es que nunca se si es de noche Pero bueno No pasa nada No pasa nada Tengo que Talar en plan Muchos de estos árboles Para que me salga El bicho este Voy a plantar un par Está sonando un celular Y lo estoy sintiendo vibrar En mi colita Vale Ponemos esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Y esto acá Hace mucho que no hago nada Para que salga un ente Vale Necesito el hacha Que es esta creo Si La más finita Es el hacha Nunca leo Nunca leo Los nombres en minecraft Por eso me va a comunicar Pero bueno Vale 1 2 3 4 5 Y 6 arbolitos De espino blanco Que lindos Vale 1 adiós 2 adiós No salió ningún ente 3 Vale Vale 4 5 Ningún ente Que felicidad macho Eh Pero de esta madera Voy a tener en plan Miliar Vale Tendría que salir Al talar mucha De esta De esta madera Pero estoy empezando a pensar Que por ahí con Con esta Con esta hacha No vale Saben Que tiene que ser en plan Todo pipí cucú Pero bueno Vamos a ver Ahí hay un ente Me salió Vale A reventarlo A ver Creo que con la espalda La espalda No va a ser fácil Ah si Si va a ser fácil Si va a ser fácil Muy fácil Muy fácil En plan Pin Pin Pan Y me quedo con la ramita De él Es sencillo Es con espinos blancos Que se invoca Vale Y vamos a dejar ese bosque Para que crezca ahí Vale Eh Sencillo Ahora me tengo que ir a un caldero Encenderlo Y pim pam pim pam Pongo Eh Esto Aquí 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 Eh Una ramita Esto Y el mutandis extremis Más Agua Vale Tengo el mechero Encima Y lo único Que necesito Es ver si La infiedra La puse O la saqué Igual Aquí tengo infiedra Así que mucho No importa Voy a pasar a buscar Un poco de agua Que tendré que tener El cubilete Aquí Vale Vamos a buscar Un poco de agua Vale Ahí estamos Y ahora directo Mi crisol Eso lo estoy rellenando Bastante bien La verdad Me gusta tener Una enorme cantidad De pociones Igual Si las distribuyo Mejor Va a quedar Todo bien acomodado Tengo que hacer Un poco Más de decoración Porque me he dado cuenta Que en minecraft Mira que han pasado Dos años Pero Me forman No hago construcciones En plan Super épica Yo Y tendría que empezar A hacerlas Vale Necesito poner En plan La infiedra Primero Aquí Siempre me daba Cosa Porque se prendió Fuego Esta mierda Vale Enciendo Me voy a quedar quemando Aguita De la bonita Creo que tengo Va más agua aquí ¿No? Vale Me gustó como está creciendo Esta cosa Vale Vale Creo que con dos o tres De agua estará Pin 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 Capín Sí Van dos Macho Que se quede el agua puesta Ahí Creo que Con tres basta De ser agujero Y Che macho El corazón Este Te pone nervioso Yo tengo el sonido De minecraft Muy alto Para escuchar Absolutamente Todo lo que tengo Que escuchar Vale Ahí están las tres Y ahora vamos Esto Esto Y esto Y ahí supuestamente Tendría que salir La vara de la transmutación No Vale La tengo Esa No se la sabía en esa No se como No caí en el agujero Más hondo Que se pueda Que pueda existir Y ahora supuestamente Si yo vengo aquí Le doy click derecho Se genera El ajenjo Este es el ajenjo Que Estaba allá Se acuerdan Que tengo allá plantado Quería Yo lo saqué del creativo Pero Esta era la forma De conseguirlo Vale Y hay otra Cosa que se hace De esta forma Que lo tengo aquí anotado Miren Que es más difícil Vale Mandraura ¿Será? Si Fills of Will Mutandis Extremis Vale Y Matunet Stone Vale Vale Voy a buscar los materiales Lo voy a hacer aquí Me voy a llevar este Vale Esta es un poquito Más Peligrosa ¿Por qué? Porque es una planta Una planta Tratada De la leche Que se me aprueló El pendejo Este Pendejo Toma Se jugó El tema es que Las espadas Las sedesas Sacan una Una buena cantidad De vida Y bueno Es medio peligroso ¡Weu! 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 ¡Mueve por culo! Debo hacer matarte De otro Necesito Entonces Mutandis Extremis Mut, Mut, Mut Vale Dos Esto lo voy a dejar aquí No Aquí Necesito Doce Mutandis Extremis Necesito Fussed Will Voy a dejar las semillas De ajenjo O que se yo Ok Necesito Fussed Will Que es una de estas Creo que es este Hambre Malfundio Pero no sé A ver Hay algo que sea En plan Salvaje Sal No No Will No El tema es que Como está en inglés Sé que es una Atunetstone ¿Vale? Pero hay uno que es Usetubilt Que lo tengo que ir anotado así ¿Vale? Atunetstone Sin cargar Creo que Tengo por allá No sé si es Aliento del cornundo O hambre Malfundio Voy a Probarlo con los dos Pero no creo que sea Eh Me suena raro ¿Vale? Me suena raro También necesito Dos huevos De criaturas Y sacarme cosas Del inventario ¿Vale? Voy a dejar Esto Esto lo voy a tirar Voy a dejar Esto 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 lo tiro Polvo de hueso El hierro Lo dejo aquí arriba Y las semillas de cachofa Tomar por sal Y la cabavera De La cabeza de creeper Aquí Bien Necesito Entonces Creeper Huevo de creeper Creeper ore Aquí 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 Y aquí Y ahora el problema Es la mandrágora Bien Que me voy a poner Entonces Los Las orejeras Para no tener que aguantarla Que las tengo que tener por aquí Orejeras Bien Esto me lo pongo aquí Bien Ahora bien Tengo la tunel de stone Voy a ver si es con el aliento del cornudo Puede ser No Este no es Me parece que es con este Si que es con este O si no voy a probar este Una tunel de stone Dos De estas Necesito Mandrágora Cuatro mandrágoras Una mandrágora viva Y un creeper Vale En plan necesito Las semillitas De las mandrágoras A ver Mandrágora No hay aquí Mandrágora No hay aquí Entonces aquí Mandrágora ¿En qué está esto? Semillas de mandrágora Vale Vale Necesito Una Tela de araña ¿Me echo el sonido del juego? Bueno A ver ¿Qué pasó? Se me fue el El sonido del Minecraft No tengo No tengo más No tengo sonido No sé si ustedes se escucharán Ahora Ahora vengo chicos Ahora vengo que Que se me cortó el sonido A ver Sonido en el juego Tengo Y mi voz No O sea He perdido el sonido del juego Y mi voz Se escucha Pero No sé No sé Que el juego Se quedó tonto De repente A ver No 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 hay No hay No hay nada De sonido Bueno ¿Algún bug? Eh Los que ya estoy acostumbrado Tengo el juego De creeper Necesito una Telaraña Que telaraña La consigo con hilo Metiéndola Ahí atrás Eh Hilo Vale Si la pongo Aquí arriba Creo que Conseguía hilo Macho En serio Me pone nervioso Eh No tener sonido En el minecraft Vale Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y ahora necesito La cosa De sangre Esta Vale Una de estas Lo voy a poner Allá arriba Vale Me echo Que le habrá pasado El sonido En el juego Esto lo pongo aquí Esto va a comenzar A procesarse Supuestamente Y de buenas a primeras Me va a lanzar Un Una de esas cosas Voy a dormir Shift click derecho It's not open Vale Voy a dormir en la cama No nos hacemos los exquisitos Tengo cama Y Y ataúd Había un Ayer vi Una película De un ataúd De un tipo Que se metía En un ataúd Con agua Yo ahora tengo esto Que se llama The Devil Nunca Nunca la había visto Por completo La película Y la verdad Estaba bonita Pongo esto ahí Y ahora Podemos hacer El ritual Voy a necesitar Unas plantitas Que están aquí Bueno Lo puedo hacer Directamente Aparece Acá 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 Aparece un Un bicho De esos Ahí arriba Vale El tema Es que Para esto Voy a necesitar Tierra Tengo tierra No glowstone Not glowstone Note Vale Vamos a poner La tierra Quitamos esto Ponemos Me pone Extremadamente Nervioso Que no haya Que no haya sonido Que no haya sonido En el minecraft ¿Saben? Voy a Tener que ponerles A ustedes Música Yo que sé Vale Quitamos eso Se me acaba de ir Se me está yendo El minecraft Un poquito Layado ¿No? Vale Voy a poner Esto aquí Voy a agarrar todo El polvo de piedra luminosa Que quedó tirado Bien 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 Ahora Tengo que poner Eeeh Uno de tierra Voy a poner Aaaaa Aquí Y una telaraña Aquí Vale Y ahora ¿Cómo hacerlo yo? No Vale Eeeh Así Así Me está yendo Hasta con lab Voy a tener que reiniciar La PC después de esto Este episodio Creo que lo voy a estrenar Hoy a la noche Voy a agarrar la asada Y espero que se esté escuchando Porque si no Voy a tener que grabarlo Por encima Saben que a mi no me gusta Grabar por encima Los Los episodios Vale Pongo eso aquí Esto aquí Esto aquí Ya sé Lo que acaba de aparecer Atrás mío Me va a dar Una certa de palos Encima es jefe ¿Saben? Es un Y me quita el arma Joder Vale Epo Epa El arma El arma Vale 70 28 ¿Me la va a quitar otra vez? No ¡Hoy va! Me dejó hasta esencia Bueno Estas esencias Las voy a necesitar Para Para el modo Así que Está bien Vale Otra vez Asada Vale 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 Asada Necesito Tengo hambre Comer primero Pero Esto es lo que me parece Muy extraño Del Minecraft Que a veces Se me queda sin sonido Bueno Esta es la primera vez En mucho tiempo O sea Vale Pongo esto Esto Vaya por Dios Vale El tema es que de aquí Tiene que salir una mandrágora Vale Esto aquí Y esto aquí Y ahora creo que las tengo que hacer crecer Una la voy a hacer crecer Y reventar ¿Vale? Porque tengo que Vale Voy a usar estos huesos La mitad Pongo esto aquí Saco el polvo Esto lo tiro Esto lo pongo aquí Y voy a hacer en plan Piqui 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 ¿Vale? Piqui 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 Crecen de nada estas cosas Así que Vale Piqui 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 Vale Y ahora Hambre marfundio Aquí Polvo Aquí A ver Necesito Esto Se me está laggeando muchísimo O sea Tal vez No se note tanto En la grabación Pero Esto aquí Esto aquí Y ahora necesito Sacar Una de estas Que salga la mandrágora Que se mueva en plan Yo quise un poquito Para el costado Que no corra tanto Por favor En la telaraña Vale Mientras Como no me va a hacer daño A los audífonos Aunque si Le está haciendo daño A los audífonos Necesito Necesito La asada Aquí La asada Y eso otra vez Necesito que la mandrágora Bueno Me imagino que podré Poner debajo de esto Un bloque de tierra ¿No? Tiene que ser en el punto justo Vale Ahí está A ver si ahora se mueve A bloque este No Vale Ahí No 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 le quiero pegar Generada Bueno Bueno Yo me salgo Y espero que esta no se salga Por favor 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 ¿Dónde está? No 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 Ahí quedó Ahí quedó Atrapada en la telaraña Supuestamente Yo creo que Tiene que ser en el centro Me cachen Diez macho Que bicho asqueroso Me dan asco Me dan asco Las mandrágoras Vale Tengo que hacer Que vuelva a caer En ese Que no te quedes saltando Cabrona Vente para acá Ey Mandrágora Ah Por ahí Por esto No escucho El minecraft Y no me empiezo A marear ¿No? Era por esto Que no escuchaba El minecraft Por las putas orejeras ¿Saben? A ver Ven aquí Venga bichito Bueno Que vengas Para acá Que cabrona Que cabrona A ver No puede ser tan Vale Ahí Ahí quedo Ahí quedo Va El El No No quiero errarle Para esto Era Ahí va Ahí va el No 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 Me cago En mi Super suerte Genial Genial Bueno Una vez Hacha hecho Todo el ritual Volvere Mi espada No Mi espada No Que quiero La espada Joder ¿Dónde está mi espada? No Vale Cuando haya hecho El ritual Volvemos Vale Vale Chicos Ahí tengo Lo que salió Que es la mine Drake Que explotó Es esto De acá Ahora supuestamente Cuando yo Quito este bicho Tengo una Se tendría que plantar Alrededor Bueno O no Tendría que Tendría que darme más A ver Esperen que quiero probar una cosa Tengo de más Porque tuve que ir a Hacer más de estos pads Porque petaron Así que Estuve un rato Bastante largo Aquí A ver Esto lo hago crecer Y entonces Si yo Hazo Ponele esto 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 Y esto Y ahora hago Así Vale Salen dos Se tendría que replantar Alrededor Cosa que no hace Ah Ahí salieron ¿Ven? Y hacen eso Hacen eso ¿Vale? Hacen boom Cuando Un Jugador Quiere venir a Quitarte tus cultivos Les responden así Me han sacado Una enorme cantidad de vida Cosa que Estaba predestinado Que iba a pasar Oigan He perdido todo Pero No pasa nada De esto se aprende Me cago en todo ¿Por qué todo termina En una explosión? Bueno El tema Las orejeras Ya sabemos que Que son Ocultan todo el sonido De minecraft Eso es bueno Saberlo Es bueno Bueno Y entendible Saberlo Así que Nada Hoy les explique Como conseguir Las dos cosas Voy a 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 No sé Que fue ese ruido Voy a Alimentar a mi Junque El Me Planar los siguientes pasos De Ah Y otra cosita más Que también Quería mostrarles Posiblemente Como decoración Esperen que Lo que quiero es Ya no me acuerdo Que quería Ah Lo que quiero es El librito Primero dejar un poco De porquería De Minecraft Esto lo dejo 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 Y nada más Y esto lo tiro Y esto lo dejo Bueno Lo demás lo dejo Pero esto lo tiro Vale El tema Lo que Quería mostrarles Chicos Es Que Posiblemente Y con esto Vamos cerrando El episodio De hoy Ya sé que están siendo Episodios Más Más cortitos Pero El tema De las grabaciones Se me está complicando Bastante En el caso De la simbología Nosotros tenemos La varita mágica Hay una cosa Que yo les mostré Que es El Mosmordre Vale El conjugación De la marca oscura Yo tenía ganas De Traer Bueno Lo voy a mostrar aquí Pero poner Dos marcas De mosmordre Permanentes Bueno Se me acaba de abrir Se me acaba de abrir Una cosa que no tiene nada que ver Vale Arriba Arriba Izquierda Derecha 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 Arriba Arriba Izquierda Derecha 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 Este Arriba Arriba Izquierda Derecha Derecha Mosmordre Vale La marca de mosmordre Es Esto Vale Es esa cosa de ahí, que te mira es esta calavera, yo tenía planeado poner una en la punta de ahí arriba permanente, y poner otras aquí, pero se me ocurrió que podía hacer un plan escalonado así, con estos ladrillos de este lado, porque esta madera así a ver, si yo quito esta madera se me va el agua, pero yo pensaba reemplazar esta madera, que está aquí bueno, lo voy a hacer lo voy a hacer ahora porque es en plan algo así sencillo no me quita mucho tiempo darkstone esta necesito vale y de paso me sirve para antorchar y no hay pérdida abro aquí y yo pensaba pero claro, esto es líquido así que tengo que hacerlo rápido poner, se quitar esto quitar, dije vale, poner esto así vale, vamos sal, poner esto así decir que el agua se termina ahí voy a poner esto no lagazo no sé que está pasando si me ha hecho por qué va tan lag el servidor vale, ahí va y ahora de este lado este vale, creo que tengo algún problema llámame loco y llámame loco bueno, nos vemos en el siguiente episodio un besazo es un besazo Gracias por ver el video